¡Suscríbete al canal! ¡Supárate! ¡Que aquí comienza De Todo Un Poco con Tete Lugo! ¡Comenzamos! De Todo Un Poco con Tete Lugo ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Hoy es 25 de octubre. Ese es el programa De Todo Un Poco con el Tete. Yo soy Marisol Romo, como anteriormente ya lo había dicho. Hoy se celebra el Día Internacional del Karate del Artista. Y de la ópera. Y hablando de artistas, de ópera, de música, a continuación, más adelante, vamos a tener varias entrevistas con grupos, con cantantes, con la licenciada, para que se queden en el programa y sigan viendo. Yo no entiendo el clima que está aquí en Hermosillo, porque en la mañana está muy fresco, y en la tarde hace un calorazo, y todo eso está haciendo que toda la gente nos enfermemos. Por ejemplo, yo traigo de que siento rara la garganta, pero es por lo mismo de que el cambio de clima, por ejemplo, muchos compañeros también de la UNI también andan muy enfermos, mi mamá, de que se siente como con molestias, y así. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por DVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompañame. El gran ambiente está con el Grupo Triunfador de México. ¡Aaú! 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 Su éxito más reciente, el taladro. Para cualquier evento social, bodas, 15 años, o fiestas tradicionales, márcales al teléfono, 6-6-24-32-16-40-4-6-44-115-6-3-6-5. Y recuerda, si no se anuncia como Grupo Triunfador de México los bailes, no es pauta azul. No acepté sintaciones. ¡Eres una bomba! ¡Eres un misil! ¡Oy, mamacito de mi vieja! No, hombre, mi vieja me dijo, ¿sabes qué? Quiero que llegues temprano. Voy a llegar a las 3 de la mañana, que no es temprano para ustedes eso. Y pues, la vieja no me dio desayuno en la mañana, pero me vine a comer aquí a desayunar aquí, a la mejor caguamanta del mundo. Y estamos hablando de la caguamanta Tony. Y déjame decirte que siempre vengo para acá. Y a propósito, ojalá me corriera mañana también mi vieja también para venirme para acá. Todos los días que me corra y todos los días vendría para acá. Te recomiendo esta caguamanta y por allá le mandamos un saludo muy especialmente a la gente del Río Sonora. Déjese venir. Mira, ¿sabes dónde estamos ubicados? Yo te voy a decir ahorita, en el Luis Encina y lo que viene siendo la carretera que viene para allá de... de... pues, la presa, pues... la presa que no tiene agua. Hay que le mandamos un saludo muy especialmente y por supuesto que tu compa, el TT, siempre recomienda lo mejor. Y esta caguamanta, te la recomiendo. Y es patrocinado oficial del programa de TVD, primera plana, de todo un poco con el TT. No te va a olvidar. Como siempre, tu amigo TT, el Lugo te recomienda la mejor caguamanta. Y ¿sabes qué? Estamos en Caguamanta la chingada. Déjame decirte que estamos como que vas a Rial del 14. Acá pasando el semáforo a un kilómetro de cuesta. Tu amigo TT, aquí viene y compre todos los días. Jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pues, ¿cómo la ves? Fija otra dama. Aquí me tienen asado la carne en Carbicería San Judo. Porque aquí, mira, te asamos la carne completamente gratis y es calidad rancho el 17. No te va a olvidar. Carbicería San Judo. Estamos por la luz de riesgo. Aquí en San Judo. Los altares. Tu compa, entende, te va a atender porque aquí yo aso la carne. Hay que, desde aquí, un saludo muy especial a toda la raza del sur de la ciudad. Y, mira, aquí se llama. Nos encontramos aquí los mejores burros del Palo Verde. De todo el mundo estamos hablando de burros percherones. Denny. Déjame decirte que estamos en el Palo Verde. Aquí por la calle... La urbana... No es bien la carretera que va a la costa. Por la calle de la calle del 14. Pero haz de cuenta que ya viniste para acá. Ahí donde estaba el Tapuache. Aquí estamos ubicados. Y déjame decirte que contamos con servicio a domicilio 6 a 24. En 20, 82, 25. Lo tuve que ver porque si no se me olvide. Tu amigo T.T. luego te invita para que sigas adelante precisamente. Y que nos marques. Contamos con servicio a domicilio. Y es patrocinador oficial del programa de TVD. Primera plana. De todo un poco con el T.T. Así que desde aquí te mando un saludo muy especialmente. Y vamos a empezar a regalar boletos para baile. Así que no se te vaya a olvidar. Tituérele por acá en el sur de la ciudad. Te lo con seguro que te puede llevar. Algunos de los muchos premios que vamos a tener. Durante las transmisiones. Porque esta es la primera de muchas transmisiones. Florería y papelería BIN. Tenemos todos los artículos de regalos. Y aparte de eso. Un mundo de papeles. Un mundo de cuadernos. Eso lo vas a encontrar aquí. En lo que viene siendo La Loma. Por el lugar de paseo La Loma. Frente a la pizzería La Loma. Precisamente el teléfono para que nos marque. Es 6623-749189. No te voy a olvidar. Te espero aquí. Porque aquí chameo yo. Tu compas te te la recomiendas. Y nunca recomiendo cosas malas. Puras cosas buenas. Y papelería BIN. Es una de las cosas buenas. Mamacita de mi vida. Fíjate nada más. La Tóxica me mandó a traerle unos taquitos dorados. Tacos de nada pues. Los tacos de nada. Ya están aquí. Los que antes estaban en La Loma. Ahora se encuentran en lo que viene siendo aquí en La Loma. Ahí junto a casi, casi contra esquina. Pues desde las tortillas de harina de Chacalita. Tú reconoces esas tortillerías. Pues aquí estamos de frente a lo que viene siendo esto. El horario es de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y trabajamos de lunes a sábado. Porque somos un cambiador. Y los domingos, obviamente, si usted quiere que te acabeamos los domingos. Es cuestión de que nos diga. Eh, los tacos del profe son famosísimos. Hay que tomar un saludo muy especialmente. Y te dejan venir. Y el teléfono aparece en pantalla porque ordena y recoja. Tu compa, este te la recomiendas. Ay, es patrocinador del programa de todo un poco con el TV. En TVD Primera Plana. TVD Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea. Las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta. La cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, Importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria. Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México, y el mundo. Un espacio que te habla con claridad y verdad. Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TVD Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. TVD Primera Plana, tu canal. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acúe una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud Sonora, tierra de oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo, en Primera Plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el semanario Sonora. Edición digital. Ya estamos de vuelta del corte comercial. Ya llegamos, ya seguimos con su programa de todo un poco con el TT. No se han fijado que últimamente hay un chorro de fiestas de Halloween. Ya casi se acerca el día, pero cae jueves. Entonces siempre lo hacen de que semanas antes, días antes. Por ejemplo, yo la semana pasada tuve una fiesta de Halloween el viernes. Literalmente hace una semana. Y me fui vestida de los hombres de negro. Pero yo conozco muchos amigos que están viendo su disfraz, que se están esperando mucho por su disfraz. Hasta hay muchos TikToks que dicen que estoy más preocupada por mi disfraz de Halloween que por mis calificaciones de la universidad. Pero yo no entiendo por qué es así. Todos nos gusta el Halloween, todos nos gusta la fiesta. Pero, por ejemplo, yo formaba parte de un grupo que se llama Zaya. Y en ese grupo era de que íbamos a misiones, a retiros y todo eso. Y era lo que estábamos hablando ayer, porque tenemos un grupo de todos nosotros juntos de WhatsApp y estamos diciendo, ¿por qué los jóvenes de hoy en día solo quieren pura fiesta? Quieren salir, ser felices porque creen que la fiesta es como su medio punto de felicidad. Pero yo siento que el punto de felicidad de todos es como estar en familia y estar todos unidos. Pero también hay muchas historias de terror. Por ejemplo, yo no me sabía la historia de Carlitos. Y me empezaron a decir que investigara sobre Carlitos. Y de hecho, he estado muy entrada sobre ese tema de Carlitos. Porque yo no sabía que niño tan solo tenía, creo que 10 años, y cómo había fallecido. Yo no sabía que había fallecido en Año Nuevo, que es un angelito que ya lo consideran ángel. Santo, perdón. Que lo consideran santo por todas las cosas que hace. Porque un vecinito de él le dijo de que no, de que ayúdame a aliviarme y esto. Y te traigo un juguete a tu tumba. Y lo que hizo el niño fue de que curó al otro niño que estaba enfermo. Curó al niño que estaba enfermo y ya llegó el tete. No estaba muerto, andaba muy parranda, dice. Ay, ay, oye, la cabeza, ¿cómo qué? ¿Cómo está el rollo? ¿Un pulvito para atrás? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, para atrás. Ay, mamacita. Le quiero pedir mil disculpas. Me golpeé la cara, me golpeé la cabeza, me caí, andaron unos albañiles ahí y una manguera. Me trompecé y no me puedo levantar. No me puedo levantar rápido. Y le pedí auxilio a ellos. Y pues eso fue el motivo por el que llegué un poquito más tarde. Pero le quiero pedir una disculpa. Somos humanos, somos humanos, ¿verdad? Ay, mamacita de mi vida. ¿Cómo andamos, Marisol? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, después de todo eso, ¿cómo está? Pues ya ves, ya ves, ya ves, aquí, aquí platicando. Ay, mamacita de mi vida. Para que andamos bailando, ¿verdad? ¿Quieres bailar? Como dicen. No, pues Marisol, de este... Estaba hablando de temas de terror. Ay, mamacita de mi vida. Qué miedo, qué bárbaro, ¿verdad? De este... Y hay muchas cosas que... De terror, sobre todo la suera, ¿verdad? Sí, les estaba comiendo el estilio de carritos. Que yo no sabía y que cuando estuve investigando me enteré de muchas cosas que yo ni siquiera sabía. A ver, ¿cómo cuáles? Que falleció el año nuevo. Yo no sabía eso. Ah, lo que pasa es que los patines con los que andaba, parece ser que se los trajo Santo Cruz. Ajá, es lo que decía en historia, pero falleció de que el 1 de enero... Ay, no me acuerdo del año, pero de que ya... Eh... Se dio un golpe muy duro en la cabeza, lo que dice. Mira, hablando de golpe duro en la cabeza, me caí de boca, traigo aquí golpeado los dientes, me salió sangre, me levantaron los albañiles y me pararon y quise caminar y me fui para atrás. Y me golpeé toda la cabeza, si antes estaba loco, ahorita estoy peor. Ahora sí le voy a la América. Ay, ¿por qué a la América? ¿A la Chivas? Yo qué sé. No, antes le iba a la Chivas cuando estaba correcto, cuando estaba bien. Ahora le voy a la América. Es que ya quedé loco. No, se compuso yo creo. No. Sí, porque la América es el mejor equipo. Fíjate, hablando de deporte, ¿verdad? Hoy empieza lo que viene siendo la serie mundial. Sí. No, hombre, déjame decirte que antes las apuestas estaban en favor de los Yankees. Siguen estando en favor de los Yankees, pero ya muy cerrado. A raíz de la muerte de Fernando Valenzuela, si sabes quién es Fernando Valenzuela, ¿verdad? El todo Valenzuela. Empezaron a, tal vez por lo sentimental o algo, empezó a equilibrarse. Y ahorita están las apuestas, digamos así, si fueran del cien al cero, al uno, están en cincuenta y uno Yankees y cuarenta y nueve los Dodgers. Hoy empieza la serie mundial en Los Ángeles y por si te interesa ir, digo yo, ¿verdad? ¿Sabes cuánto cuesta el boleto más caro? ¿Cuánto? Doscientos setenta mil pesos, pesos mexicanos. Qué barato. Qué barato. Mira, ¿cuántos hermanos tienes? Eh, tres. Bueno, conmigo son tres, tengo dos hermanas. Dos, bueno, son tres, cinco con tu papá y tu mamá, ¿verdad? Sí. Pues venden a casa, pues, venden a casa y váyanse a ver, sí, y váyanse a ver el juego de, de eso. Y ya después, que no tome nada tu papá, porque, uh, es muy caro. La cerveza allá, te va a costar diez dólares. Así que los borrachos se le va a quitar el hipo allá. Diez dólares. La cerveza, este, el hot dogs, o dogos, o home dogs, o perros calientes, como le llaman allá, está a diez dólares también ahí en el estadio. Bueno, ¿qué le podríamos decir? Pues, mejor, mira, me quedo aquí los dogos de la uni, que están deliciosos, ¿verdad? Sí. Y los dogos de la uni, ¿cuánto, cuánto cuesta? No, no, no recuerdo, pero creo que... Como treinta, no, pasa de cincuenta o algo así. Treinta y cinco más o menos. Ajá. Imagínate, pues, o sea, no, pues mejor me quedo aquí. Mira, ahí hay lechos de todo, 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 todo. Frijolitos. Uf, lo que no le gusta a Obregón, ¿verdad? Es que no saben comer bien allá en Obregón, que por cierto, le mando, le mando un saludo especialmente a Fantasma, allá también al grupo Pauta Azul también, que también me da carrilla, que yo como dogos de, de, con frijoles, pero pues en fin, pues es lo que hay. Es que no saben que es lo bueno. Es lo que es, es lo bueno. Y no me van a decir, a ver, enséñenme la mano. ¿Usted cree que estas manos hicieron tortillas el día de hoy? Jamás de los jamás. Nunca han hecho tortillas, ni harán tortillas. Ayer hice la comida. ¿Eh? Ayer hice la comida. ¿Qué hiciste de comida? ¿Cómo se llama? Tipo. Maruchan. Ya me dijo su mamá que hizo maruchan y todavía se le quemó la maruchan. No. La hago bien, buena la maruchan. ¿La maruchan? Sí. Todas las comidas que hago la hago bien, buena. No, hombre. ¿Usted le cree? Sí. Si hago mucho, comía bien, buena. Fíjate, hablando de terror y todo eso, la tumba de Carlito, vamos a ir a filmar allá. Está un ataúd sobre la tumba de Carlito. No hay nadie en ese ataúd, sino que es un emblema y está impresionante. Pero si tú le quieres pedir algo, llévale dulces, un juguete y pídeselo con mucha devoción y créeme que te lo va a complacer. Con mucha fe también. Sí. Yo ando enfermo del pie. Mire, usted dirá, ¿qué tiene que ver el pie con lo que le voy a decir? Hace más o menos 30 años yo le prometí a San Francisco que me iba a ir a pie desde Hermosillo hasta Magdalena. Y nunca he cumplido. A raíz de eso, en los octubres, previo a los octubres, me empecé a enfermar y todo eso. Ahorita, desgraciadamente, pues tengo trombosis en una de las piernas y no puedo caminar bien. Tan es así que hoy llegué un poquito tarde, le pido mil disculpas porque me caí, me lastimé la cara y la cabeza porque me caí dos veces. Que, por cierto, le mando un saludo muy especialmente a departamentos Valenzuela, allá Loco, Valenzuela. Le mando un saludo muy especialmente de allá del sur de la ciudad. Y, pues, a raíz de eso, yo sí creo en eso, pero yo voy a ir a Magdalena y le voy a decir, San Francisco, ya déjame en paz, hombre, ya déjame en paz. Ya, 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 ya. O sea, que me dejan cita de otra cosa. Puedo dar agua a la gente que va caminando el próximo año, no sé. Algo, pero algo tengo que hacer. ¿Cómo la ves? Pues me parece bien. Pero yo siento que cuando no, cuando no cumples la promesa, así cuando prometes algo, yo siento que se te regresa al doble. O mucho peor. Peor. Yo, yo, yo me golpeé los dientes, lo traigo lastimado, me salió mucha sangre, eh, y, pues, eh, 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 ah, acá está, floor manager, ¿verdad? Sí. Sí, no, no lo veía el floor manager, o sea, no, déjame decirte que salió reprobado. ¿De qué materia? ¿De toda? No quiso dejar sin, la única materia que pasó fue, eh, fue, este, educación física. No soy tu hijo, eh, no soy tu hijo. ¿Por qué no quieres? Es el Paco, el que está ahí, no soy su hijo, dice, eh, sí, no es mi hijo porque no quieres, por eso. Entonces, no, son mentiras. Paco, el Paco es el director de aquí de, de, del canal. Le mando un saludo muy especialmente, pero como, como está, todas las, las luces están para este lado. Pero, pues, no alcanza a ver uno por allá, ¿verdad? No alcanza a ver ni a tu mamá, ya que te está haciendo señas allá, que, 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 que bailes o algo, o sea, pues, pero, pues, ¿qué te parece si no vamos a una pauta comercial y ahorita regresamos? Tenemos entrevistas ahorita con, eh, allá con, eh, eh, Pequeño Norte de los Mendivir, eh, y vamos a tener más entrevistas, vamos a tener nada más dos entrevistas el día de hoy. Le pido mil disculpas a la, a los otros entrevistados, que, pues, que no, no se va a poder, pero ahorita vamos a tener entrevistas con, con, eh, con el grupo Mendivir y con otra persona que va a ser sorpresa. Exactamente. A una pauta. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las doce de mediodía por DVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, eh, acompaña. El Gran Ambiente está con el Grupo Triunfador de México. ¡Aaah! ¡Tazú, Tazú! Su éxito más reciente, el taladro. Para cualquier evento social, bodas, quince años, o fiestas tradicionales, márcales al teléfono. Seis, seis, veinticuatro, treinta y dos, dieciséis, cuarenta, cual, seis, cuarenta y cuatro, ciento quince, seis, tres, seis, cinco. Y recuerda, si no se anuncia como Grupo Triunfador de México los bailes, no es pauta azul. No acepté cintaciones. Eres una bomba. Eres un misil. Hola, amigos, ¿cómo están? Le hablo Chema Camargo, vocalista del Grupo Bacatete. Para pedirles que sigan apoyando a los primeros de este tema, se llama Mi Cachita. Ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa, amigos. ¿Y qué va, qué abuso? ¡Sabroso! En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja Nº 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVB Primera Plana, tu canal. Ya estamos de vuelta del corte comercial. ¡Ay, mamacita de mi vida! Así decía yo cuando, ahorita que me caí. ¡Ay, mamacita de mi vida! ¡Ay, mamacita de mi vida! ¡Ay, mamacita de mi vida! No, hasta católico se vuelve. Si no eres católico, ya te vuelves católico, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que por allá ya está. Sí. Pues, ¡hola! ¿Cómo andamos, mi compa? ¿Qué son los niños? Mira, te quiero pedir disculpas antes que nada. Habíamos quedado que a las 12 con 8, pero pues, o sea, tuve un contratiempo. Se me atravesó una manguera, me caí y no me puedo parar. Traigo problemas de salud y pues ahí andamos echándole la gana. Ok, no, pues aquí estoy esperando la entrevista contigo, mi amigo Tetén, Hugo. A ver si le puedes subir un poquito más, aunque casi no se escucha lo tuyo. No, no me oyes. A ver, acércate un poquito más a la cámara. A ver, ahí me oyes. Ahora sí. A ver, a ver. Pues aquí estamos. Eh, dispuestos a contestar lo que gustan saber. Soy Jesús Melívil, vocalista del Nucco del Pequeño Norte. Eh, primero antes que nada, mira, ella es Marisol, mi amiga, mi compañera de aquí. Ella es la bonita, yo soy el feo. Y pues, eh, muchas gracias por tomar lo que viene siendo esta entrevista. No la escucho bien, se corta. Eh. Que se corta. Es el internet de él. Es tu internet. A ver si... Bueno. Vamos a volver un rato más con él. Es lo que pasa cuando hace el programa en vivo, ¿verdad? Que... Ahora sí. Ahí volvió. Hola. ¿Me oyes ahí? Ahora sí. A ver. Es que se corta. Yo te escucho y se va cortando. Sí. Es tu internet. Nosotros tenemos internet de 5,550 megabytes. Aquí también tengo. Pero tienes como de decirme una gala. Ha de ser de Megacart, yo creo, o algo por el estilo. Yo creo que sí. Pues, platícalos un poquito a ver. ¿A dónde vas este fin de semana o al otro fin de semana? ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que andas haciendo? Platícanos tus penas ahí. Este fin de semana tenemos nomás una privada. Una chamba privada particular. Y el próximo fin de semana vamos a estar en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Bastante bien para la gente por allá de Baja California. Que va a escuchar la buena música, porque es muy buena música la del Pequeño Norte. Y aquí la gente quiere mucho. La gente del poblado miguelo alemán, la gente de por acá de Hermosillo. ¿Cuánto tiempo tienes que no vienes aquí a la ciudad de Hermosillo? ¿Otra vez? ¿Otra falla? ¿Otra falla? ¿Otra falla? Pues déjame decirte, te estabas platicando allá de Pequeño Norte. A ver. ¿Listo? Sí. Te preguntaba que si, ¿cuánto tiempo tienes que no vienes para acá, para el Estado de Sonoro o para la ciudad de Hermosillo? Bueno, precisamente en Hermosillo, el año pasado estuvimos en una gira de medios. Y en cuestiones de trabajo, no hemos vuelto a la ciudad de Hermosillo nosotros, a la capital. Estuvimos en el PUM por allá en 1993, 1994 más o menos. Por allá antes del 95. Y no hemos vuelto, pero pues la intención es llegar con toda la gente de Hermosillo, con nuestra música. A Sonora vamos mucho, lo que es en los Gales, de Obregón para arriba, Guaymas, todo. Caborca. Y no hemos podido, pues, llegar de la gente de Hermosillo, que es lo que queremos ahorita. Hermosillo es una ciudad muy noble, precisamente para la gente romántica, como son ustedes. Y, pues, no solamente son románticos, son tucumbieros también, pero la gente que conoce al Pequeño Norte se enfoca más que todo para la música romántica, porque realmente, pues, es como lo tienen en el casquillado, ¿verdad? Sí, nosotros somos un grupo versátil. De hecho, puse algo de la discografía acá al fondo, porque al principio nosotros grabamos norteño también. Grabamos cumbia, de todo hemos grabado. Órale, pues, a ver, mira, en cuestión de música, me gustaría que nos platicaras cuáles son los éxitos que has tenido para acá, para esta área. Pues, mírame, yo me doy cuenta que en las interacciones con la gente, que de verdad, de Hermosillo mucha gente nos sigue, que conocen nuestras canciones, una canción como La Espera No es Eterna, es una canción que aquí voy a poner de fondo para que le escuche a la gente. Esta canción nos colocó a nivel nacional, ¿viste? Nos tocó ir a Televisa, nos tocó ir a Estados Unidos, y pues seguimos trabajando con muchas más grabaciones. Ayer que me enviaste el video, mucha gente me comentó, me habló y me dice, qué bueno que vas a estar con nuestro buen amigo por allá, el Cuchi. Así te conocen. Cuchi, es el Cuchi. Y pues, dile que es, pero son miles de cientos de personas que se comunicaron y pues es imposible dar a conocer todo lo que viene siendo los nombres, ¿verdad? Pero la canción es esa, cántate un pedacitito de la canción más o menos. Imagínate tú bailando en un peso, y que te sobre todavía noventa centavos. No, es otra historia. No, pues, es una de tantas. Hemos grabado, pues, muchos temas, muchos discos ya de la regulación. Si te das cuenta, al fondo tengo, pues ahorita nada más tengo seis, siete LPs de cuando, de los ochenta que empezamos a grabar. Y este, y actualmente tenemos muchas más grabaciones. Y ya de la era del Chiri para acá, pues, otro tanto más discos. Hemos sumado muchos éxitos. La gente, pues, ¿qué te puedo decir? Si no hemos sido hermosillos porque no hemos coincidido con algún promotor, por ahí, pero la gente conoce nuestra música. Y lo sabemos porque en las redes nos damos cuenta, la gente nos pregunta que si cuándo vamos para allá. Aprovechando esto, pues, da tu número de teléfono. A lo mejor hay algún promotor ahí que le interese. Ok, el número es seis, seis, ocho, uno, seis, ocho, veinticuatro, treinta y nueve. Es el número de contrataciones. O seis, doce, diecisiete, uno, cero, tres, cero, tres. Yo creo que con uno. Es directo contigo, más o menos. Sí, pues, el mío es de aquí, de los Mochis. El otro número es de Tony. Él tiene el Hada de la Paz. Y el mío es de aquí, de los Mochis. Seis, seis, ocho, uno, seis, ocho, veinticuatro, treinta y nueve. Ese es mi número de contrataciones aquí. O bien que se comunique con un servidor y yo le doy tu número de teléfono también para que se ponga el acuerdo. A ella le gusta mucho la música tuya, ¿eh? Déjame decirte que... Sí, antes cuando... ¿A poco sí? Te lo voy a remedar. O sea, en vez de... ¿A poco sí? Me dice... Sí, así es. Aquí va a estar Pequeño Norte. Y ya ves qué decir. Y dice... Me hubiera dicho para traerle tortilla. No le creas. No sabes de tortillas. O sea... Sí, sí. A ver, ¿cómo te llamas? Marisol. Marisol, mucho gusto, Marisol. Mucho gusto. A ver, ¿cuándo nos vemos en Hermosillo para que veas al Pequeño Norte en vivo? Me parece perfecto. Tenlo por seguro que en cuanto sepamos que vas a estar en Hermosillo, ahí vamos a estar. Mira, si tú vas a estar el día, por decir algo, mencionar una fecha, el quince de fulano mes, desde el trece, ahí vamos a estar en la puerta con una silla, ¿verdad? Vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí. Así es. Así es. O nos dejan entrar, o aquí no dejamos entrar a nadie, así vamos a decir. Ya tienen el boleto pagado. Pues algo más que nos tenga que decir. A ver, ¿se cortó? ¿Algo más que nos puedas comentar? Pues que estamos trabajando muy duro. Acabamos de firmar un estudio de grabación exclusivo del Pequeño Norte y estamos produciendo muchos videos, canciones nuevas. Traemos una vocalista que se llama Rubí, es nuestra nueva vocalista. Y aquí la tengo de fondo ahorita con una canción que se llama El Narcisista. Es una canción con la que vamos a visitar. Se lo prometemos a Hermosillo. Vamos a ir a promoción y vamos a ir a la televisión. Vamos a ir a que la gente de lleno vea quién es el Pequeño Norte. Y que estamos en la batalla después de 42 años de carrera. Ya sabes que esta es tu casa, TVD, Primera Plana, esa es tu casa. Muchas gracias. Pues aquí estamos trabajando para toda la gente, grabando, haciendo números todavía. Últimamente pues yo estoy ya produciendo mis propios temas. Tengo desde mi autoría ya grabaciones del Pequeño Norte. Y vamos a seguir trabajando más, aprovechar que tenemos el estudio de grabación a nuestro favor. Amigo, pues ya sabes, esta es tu casa. Ella es tu amiga. Aparte de ser tu amiga, es tu fan número uno. Y por supuesto que yo no me quedo atrás. Porque yo también sigo la música del Pequeño Norte. Esta es una excelente música la que tienes y por supuesto que a mí me da mucho gusto y es un honor para nosotros poder haber hablado de esta conversación contigo. Gracias amigo Tepe y Marisol, gracias por prestarme este espacio para poder salvar a la gente y decirles que el Pequeño Norte próximamente estaremos en las tierras de Hermosillo allá y sus alrededores. Gracias por su apoyo a todo el mundo. Saludos y enhorabuena y no será la primera ni la última vez que vamos a estar pendientes. Aquí estaremos a la orden. Sale. No, vamos a seguir en una pauta comercial y ahorita regresamos. Vamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompañame. Soplambientos de cambio. Quédate en TV de Primera Plana. Tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompaña. Ya estamos de vuelta del Corte Comercial. Marisol, si te casaras y te quisieras divorciar, ¿qué harías? Pues le haría a la licenciada, a la licenciada Patricia. Para quedarme con todo. Licenciada, ¿cómo andamos, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya los escuché. Ya te escuché, Marisol, que te quieres quedar con todo. Mujer interesada, ¿verdad? No, 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 no. Mujer inteligente. Acuérdense que el matrimonio es un contrato de una empresa que iniciamos con... Nada más que mucha gente le ponemos algo sentimental, pero realmente, jurídicamente, ese es un contrato. Lo que es sentimental es cuando vamos a la iglesia, eso ya es por convicción propia y todo, pero lo que es legal es legal. Vamos ante un juez y hacemos un contrato de que vamos a iniciar una empresa con alguien. Si esa persona es igual que nosotros con visión y ambición, pues llegamos a ser una empresa grande. Pero hay personas que desafortunadamente escogemos mal a nuestro, ¿cómo se dice? A nuestro socio y no tienen la misma mentalidad que nosotros tenemos. Que las mujeres regularmente tenemos. En el caso mío dicen, ¿cuánto tienes en el banco? Pues déjame ver y checo la tarjeta y todo eso. Tengo diez pesos, veinte pesos, cien pesos cuando bien me va. No hay lana. Ah, ok. Ahorita tienes eso. Pero si te buscas... Si encuentras una persona, una mujer que quiere ser tu socia en un compromiso como matrimonio y esos diez pesos los convierte en cien mil pesos... Ah, entonces... Y escogiste buena socia. ¡Ves! A ver, platícanos, si yo me quiero divorciar, vamos a ver, ¿no? Si yo me quiero divorciar, que digas, ¿sabes qué? No me interesa porque hay muchas mujeres y hay muchos hombres también que dicen, ¿sabes qué? Pues, no te voy a dar el divorcio porque no me interesa darte el divorcio como suele pasar. Es más difícil. Mira, sí ha evolucionado mucho en cuestión de lo que es la materia del divorcio, ¿no? En cuestión del divorcio. Acuérdate que antes había un divorcio que decían, me quiero divorciar, pero necesito comprobar que, pues, hay violencia y ese tipo de situaciones, pues, que pasaban antes. ¿Qué pasa? A raíz de un país que, como estábamos diciendo, país democrático, y que vamos ejerciendo un derecho de los derechos humanos, existe ahora un divorcio voluntario y un divorcio encausado. ¿Cuál es el voluntario? El que ambas partes están de acuerdo con ir a disolver ese contrato que hicimos en algún momento con un convenio y llegar a un acuerdo. Sentamos a platicar, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto. Hicimos esta casa. Tenemos tantos hijos. ¿Cuánto me vas a dar? La convivencia y eso es lo más sano que pudiera existir, ¿ok? Pero desafortunadamente no todas las personas tenemos la misma capacidad emocional para decir, me quiero divorciar. Pero ahí sí existe el hombre que yo no te quiero dar el divorcio o existe la mujer. Pero para eso existe el divorcio encausado. ¿Pero qué tiene que ver el divorcio encausado? Existe una jurisprudencia. No está en la ley civil. Hay jurisprudencias que se han hecho a esta situación, a esta actualidad, donde existe una jurisprudencia que dice, yo como tengo mis derechos humanos y no me puedes detener a la fuerza. Pero tampoco quiero hablar mal de ti porque no ha habido una causa que me haga de que yo me quiero divorciar de ti. Simplemente se terminó un sentimiento o simplemente ya no quiero, no quiero no continuar con este matrimonio. Que eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Ese divorcio encausado se tiene que hacer y también se le agrega un convenio. ¿Para qué? Para que en dado caso, cuando se presenta la demanda, si la persona dice, no, pues no quiero, pues entonces el juez dice, oye, pues te están emplazando por un divorcio encausado. No existe causa. Es de realmente lo que dice. No existe causa para poderme deslindar de este contrato de matrimonio que tiene. ¿Sí? Sin hablar mal de la persona, sin decir nada. Pero existe ese divorcio de cual el juez te lo da, te lo autoriza, que ya viene siendo como lo que era antes el divorcio necesario. Debo de entender, o debemos de entender, de que, mira, es que me caí licenciado. Este, y debemos de entender de que no hay un papel, a mí en lo particular, yo jamás he firmado un papel de matrimonio y creo que nunca lo voy a hacer. No, hombre, para nada, o sea, este, imagínate estar con una persona que ni pariente mío es, o sea, no es. Pero es que, como te comento, la mayoría de la gente nos casábamos, nos casábamos, antes era uno, y siguen casándose. Pero ahora existe el divorcio encausado que dice, no existe una causa para que yo me quiera separar de ti. Simplemente, pues, lo que hicimos, hicimos una casa, hicimos un carro y todo eso, pero pues ya, ya llegó el determinado tiempo que yo ya me quiero, ya, te digo adiós y todo eso. Existe de que se vendan las cosas y mitad y mitad de las personas, pero no existe el matrimonio eterno, pues. O sea, hay soluciones para terminar con estos matrimonios que vienen siendo el divorcio encausado, donde solicitas al juez, emplazas a la persona, y ya el juez te dice, ok, tiene derecho a su libertad. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y vaya que libertad, ¿verdad? Mira, yo tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres escuchar primero? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Pero, pues, para que sepan de que hay dos tipos de divorcios ahorita, el encausado y el voluntario. De alguna u otra manera, se tiene uno que divorciar. Esto da temas para tratarlo el próximo lunes y dar un poquito más de tiempo, ¿te parece? Sí, cerramos con esto. Ojalá, ojalá que nuestra presidenta escuche que todos los que no votamos por ella, exista un país democrático. Por eso, precisamente, está estos derechos. Si no escucha toda la gritona que tiene allá, menos te va a escuchar a ti, o sea, no, hombre. Pero le perdí a expresarlo. Sí, así es, eso sí. Pues, mira, aquí Marisol me está diciendo que no se va a casar ya. Ella no tiene novio ni tiene mucho menos matrimonio, ¿verdad? Pero acuérdate, acuérdate, Marisol, que ya existen las relaciones de que, por ejemplo, tienes un noviazgo y también ya existe una demanda por los daños moral que puedas ocasionarle al novio. No, es de ambas partes. A nosotros como mujeres también existe eso. Si tenemos una relación y queremos cortarla, pues, simplemente puede ser que nos encontremos una persona de que nos quiera demandar porque, pues, le hicimos perder el tiempo. Licenciada, ahí está, mira, el que te digo. Me está haciendo así. Que te cuelde, corte la caminaza, no sé qué quiere decir eso. No, no. Saludos, saludos. Ok. Bye. Que tenga bonito día. Igualmente. Igualmente. Pues, déjame decirte que, pues, Marisol, pues, es un día más, es un viernes ahora y, pues, le damos las gracias a todos los patrocinadores, le damos las gracias a la gente que nos está viendo, le damos las gracias a usted, a usted por estar aquí con nosotros. Y este es, no es un programa de nosotros, es un programa de ellos y te quiero recomendar que sigas la plataforma de TVD Primera Plana, donde viene el señor Kirín, Sin Corbatas. Bueno, hay infinidad de programas aquí que están buenísimos aquí en TVD Primera Plana. Para que se entretengan todos los días. Todos los días, todos los días. Y, pues, ella es... Marisol Romo. Y yo soy el TT, el fe. Esto fue De Todo Un Poco con el TT Lugo. Una producción de TVD Primera Plana. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!